Baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Se viene, tú puedes, Cabil, tú puedes Baila como el Papu ¡Sí! ¡Viva Cabil! ¡Viva! ¡No! 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 ¡No se me vayan a caer! ¡No! ¡No! Estamos acá, ¿es cierto, Moya? Sí. Estamos aquí, viviendo un momento hermoso. Estamos... ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Me dio hambre. ¡Es sangre! ¡Viva Chile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!